A unos metros del castillo, en las casas rurales Mirador del Valle, nos esperan Luis y Martina. Ellos conocen muy bien la importancia del turismo en el desarrollo rural. Luis y Martina, ¿la sonrisa alarga la vida? Efectivamente, nuestro lema es sonríe que atraes a la gente. Y te ha dado resultado durante todos estos años. Totalmente, llevamos 20 años sonriendo. Oye, hablando de sonreír, ¿es para sonreír cuatro bodegas en el Valle de Lesgueva a estas alturas? Pues efectivamente, a mitad del Valle de Lesgueva han surgido cuatro bodegas, que yo creo que es un motivo para alegrarse en esta zona. En Lesguevillas está Carralas Mayas, en Villafuerte, donde estamos ahora mismo, pues hay una bodega que se llama Páramos de Lesgueva. Y después en Amusquillo, muy cerquita, cuatro kilómetros, somos vecinos además muy bien avenidos, pues dos bodegas. Una es Jaramiel o Norato y también Esguevillas. La que lleva el nombre del Valle de Lesgueva. Oye, ¿cómo lo estáis viviendo? Vosotros que estáis comprometidos con el desarrollo rural, que lleváis luchando por el turismo en el Valle de Lesgueva, ¿el que podamos ofrecer cuatro bodegas? ¿Cuatro bodegas? Bueno, pues una alegría enorme porque nuestros clientes desde hace 20 años se llevan una botellita de vino. Ahora te tocará, yo puedo... Ahora, como tenemos muchos clientes y tenemos cuatro casas, pues una de cada casa, de cada bodega. Oye, ¿qué tal nos va? Pues bien, de momento bien. Yo creo que hemos consolidado nuestro nombre, las casas rurales Mirador del Valle, y un dato, ahora que están de moda, están las estadísticas, tenemos un 50 o un 60% de clientela que repite o que vienen recomendados por clientes que han estado aquí. Nuestro lema de acogimiento creo que es una garantía de éxito. Oye, vosotros sois pioneros, Martina. ¿Todavía tienes ganas de sonreír y de tirar el desarrollo rural y del turismo rural? Nuestro lema es adelante, adelante y trabajo y trabajo. Entonces, pues seguimos aumentando, tenemos cuatro alojamientos, hemos puesto mucha ilusión y seguimos poniendo durante toda nuestra vida en atender al cliente, en que nuestras casas sean un punto de referencia, ya que hemos sido pioneros en el Valle Esgueva y que sigamos durante muchos años. Si hay un restaurante referente en el Valle de Esgueva Bellisoletano es, sin duda, Casa Paco. Isabel y Paco siguen defendiendo la cocina rural, el asado y los vinos del Valle, cada día más presentes. Paco e Isabel, ¿sabéis lo que más me gusta de venir aquí, al Valle de Esgueva? Es que cuando vengo a veros seguís igual, con la misma sonrisa y con el mismo negocio. Esto funciona, ¿no? Funciona, funciona, sí. ¿Cuántos años lleváis? Treinta y dos. ¿Y te gusta lo que haces? Sí, la cocina a mí me gusta mucho. El comedor, lo que es para la gente, me gusta mucho. Paco, te veo muy bien. Me alegró. Oye, vamos a brindar. Vamos a brindar por algo que la gente no lo sabe, pero tú me lo dijiste hace veinte años. Me decías que era una pena que en el Valle de Esgueva no hubiese vinos de caridad, con la fama que tuvieron los vinos y las bodegas en el pasado. Ahora estarás contento. Sí, pero no del todo. Esto tenía, no solo se trata de hacer buen vino, se trata de comercializar, de vender. Y eso se ha hecho muy, muy, muy poco. Bueno, pero ahora cuatro bodegas y alguna más que hay por ahí. Bien. Bueno, si estiramos así, fenomenal. Eso está bien, ¿no? Sí, claro que sí que está bien. Y además, tú fuiste de los primeros que en el Valle de Esgueva tenía todos los vinos que estaban de moda en los años noventa y en los años dos mil. Sí, sí. Y me gustaba y me sigue gustando. Y bueno, pues luego llega un momento que tienes ciertos compromisos con bodegas, unas porque trabajas con ellos, otras porque trabajan contigo, y a lo mejor pues hay vinos que he tenido siempre y que sigo teniendo, y por ahí verás muchas oportunidades, pero a lo mejor porque me las sigue regalando la bodega y ahí si las tengo puestas para que se vean. Pero a lo mejor luego hay otra cosa que es la barra calidad-precio y a lo mejor no se pueden vender. ¿Tú estarás contenta, Isabel? ¿Tienes un sumiller en la empresa? Bueno, sí. ¿Y está el curso de sumiller? Sí, sí que le hizo. No todos los restauradores tienen el curso de sumiller hecho. Pues porque empieza uno con mucha vocación y, ojo, la vocación no la pierde porque afortunadamente todas las negativas que te vas llevando vas haciendo con la pala así y tú para adelante y ya está. Pero sí, hay de las dos cosas, ¿eh? Bueno, seguís asando, ¿no? Seguimos haciendo poner las asando, sí. Asado de leña, en el Valle de Sgueva. Porque siempre tuvieron fama los lechazos de los rebaños de ovejas de Sgueva, toda la vida. Es que son muy buenos. Es verdad. Empezaron a hacer ciertos comentarios sobre el pasto que tenían. Bueno, pues que no era muy rico en humedad, pero tampoco era seco, con lo cual tenía un equilibrio y, bueno, y es cierto que tenía buen lechazo. Paco e Isabel, o Isabel y Paco, después de todos estos años, vosotros sois conscientes de que habéis contribuido al desarrollo del Valle de Sgueva, creando una infraestructura que era necesaria. Sí, pero nos ha costado mucho, ¿eh? Yo creo que no. Nos ha costado muchísimo. Yo creo que no. Nos parece que no hemos hecho nada para lo que podríamos haber hecho. Yo creo que no. Es cierto que si rebobinas y miras atrás y dices, bueno, ¿cómo estaba esto cuando llegamos? ¿Cómo está ahora? Entonces, sí hemos hecho. Y estoy contento. Conservo a mi mujer la primera. Tengo dos hijos, tengo un nieto. Y, bueno, pues a todo ha salido la verdad de aquí. Es cierto. O sea, contento estoy. Pero a veces, pues, no sé, te dan entre las orejas y te quedas un poco... Solo te falta una bodega ya en el Valle de Sgueva. No hables muanto. No hables muanto que a mí que se me comete enseguida. Con poco... No le desideas. Bueno, bueno. Y mira, tengo la gas. Vosotros formáis parte del pasado. Y lo habéis currado hoy bien. Lo hacéis en el presente. Pero ¿cómo veis el futuro del Valle de Sgueva en general? Yo sí, yo le veo positivo. A lo mejor el único problema que ha tenido siempre es que, por ejemplo, el Valle de Sgueva, como otras muchas zonas rurales de Castilla, se ha basado, por ejemplo, en el producto base, en la agricultura. Y la agricultura, pues, tiene un problema. Que los tractores que tenían 30 caballos ahora tienen 300. Pero las hectáreas que tenían 10.000 metros siguen teniendo 10.000 metros. Entonces, habrá que comprarle algo. Pero bueno, ¿y futuro? ¿Tiene restaurante? Claro, también. ¿Tiene restaurante y castillos? Todo eso tiene... ¿Hay tanto turismo como decimos o no, Paco? Yo creo que sí. Aquí, por lo menos, en casa, sí que hay. Aquí sí. Aquí yo no me voy a quejar porque... Aquí viene mucha gente a hospedarse y... Y no me voy a quejar. Mira, hoy mismo se nos han ido los últimos que había de turismo rural. Ayer se marcharon otros. Te estoy hablando de diarios. Fin de semana, por supuesto. O sea, yo creo que sí. Pues brindo por ello. Por vosotros y por el Valle de Sgueva. Dejamos atrás la parte vallesoletana de la Sgueva. Entramos en Castillo de Don Juan. Nos esperan Venancio y Antonio. Dos hombres, dos curtidos viticultores que forman parte de la historia de la viña aunque sus sueños no se llegaran a cumplir. Pero siempre habrá un vaso de vino del jarro en su bodega para recordar tiempos mejores. Bueno, lo del jarro de vino no lo habéis dejado. No, eso sí que siempre. Es la costumbre y el jarro lo principal. Antonio, tú fuiste alcalde de tu pueblo de Castillo. Sí, yo fui alcalde en dos épocas. 20 años solo he sido alcalde de mi pueblo. Antonio, ¿qué tiempos aquellos, eh? Cuando luchabas por entrar en la denominación de origen por meter a tu pueblo y a las viñas de tu pueblo en la denominación de origen Rivera Duro. Porque estaba a 50 centímetros de la raya. Sí, me acuerdo que luchamos. Fuimos a Valladolid, a ver al consejero de Agricultura, a ver si nos metían a la denominación de origen de Rivera. Y dio buenas palabras al principio pero al final nos quedamos igual que estábamos. Pero tú apostaste por la viticultura en tu pueblo. Yo aposté y Venancia apostó. Plantamos más viñas porque nosotros estábamos acostumbrados a tener vino para casa, para el consumo. Y plantamos más hectáreas que a nosotros nos sobraba para consumir. En tu caso, Venancio, tú aguantaste mucho tiempo con la bodega y elaborando vinos de calidad. Aguanté unos cuantos años, sí. Bueno, hasta hace dos años. Y le he llevado vino hasta China. Y hoy en Holanda y por ahí también he estado. Le he llevado el vino además embotellado, etiquetado. Embotellado, sí. Yo tuve la bodega igual que los de la Rivera del Duero. Lo que pasa es que no podía poner Rivera del Duero. Bueno, un corro sí que podía haber puesto en la de la raya de Torto, el Sander Rodas. Y ahora después, pues como la gente, los de casa, no querían hacer caso. Y yo ya, pues muy bueno, pues lo hemos dejado por eso. Antonio, ¿cuántas hectáreas de viñedo había en tu pueblo en aquella época? ¿Y tú cuántos vinos llegaste a elaborar? Hace 15 años había unas 60 hectáreas de viñedo, 70. Y ahora en la actualidad, nos llegarás a 30. Venancio, ¿cuántos vinos llegaste a elaborar? Yo he elaborado hasta 40.000 botellas, sí que ha habido. ¿Es verdad que has desempao toda la viña que tenías? No he dejado nada más que unos 600, de 600 a 1.000 palos que no sé de fijo los que hay. ¿Y para el carro tuyo, claro? Para el carro, sí. Y para los de la familia y algún amigo. ¿Os gustaría que en Castillo y Don Juan hubiese continuidad como pasa en la zona de Valles Viva de Valladolid, que hay bodegas nuevas? ¿Os gustaría? Hombre, nos gustase que hubiese gente emprendedora y que como el terreno vale para plantar viñedo, que plantasen viñas, hiciesen una bodega y elaborasen vino para comercializar, no solo para el consumo de casa. Algún día, en el libro de la historia del vino de Castilla y León, los nombres de dos viticultores de Castillo de Don Juan, Venancio Aragón y Antonio Iglesias, deberán venir y de forma señalada. Porque ellos fueron dos hombres que lucharon por la viticultura en el Cerrato, en el Valle de Lesgueva y en su pueblo, en Castillo de Don Juan. Tal vez no fueron secundados, pero merecen formar parte de la historia del vino de esta región. Y brindo por vosotros, amigos. Sin salir del barrio de bodegas, Castillo de Don Juan, José Antonio nos demostrará cómo el vino forma parte del cancionero popular de su pueblo. Él mismo ha compuesto algunas canciones que ya se cantan en todo el Valle de Lesgueva. Así que este es tu pueblo, José Antonio. Este es mi pueblo. Castillo de Don Juan, ya te había dicho que este es un pueblo donde hay muchas bodegas, donde se hacen muchos vinos y donde se merienda muy bien. Oye, por cierto, ¿la cultura del vino en tu pueblo ha desaparecido? Han desaparecido algunas viñas desde hace 15 años, pero la cultura aquí no ha desaparecido y no va a desaparecer nunca porque durante todas las fiestas, los fines de semana, la gente sube a merendar con el vino que hace cada uno, que elabora cada uno. Y es más, hay una canción que conoce todo el pueblo que compuse yo hace ya hace casi 25 años y que ya que estás aquí... Esa que cantáis las fiestas. Que la canta todo el pueblo. La cantamos para inaugurar todo el pueblo en la plaza para inaugurar las fiestas de verano. José, te lo estoy deseando escuchar otra vez. Vale. Para ti. Las bodegas de Castillo. Las bodegas de Castillo. Vino a merendar conmigo un día un colega a conocer este pueblo donde nací yo. Y yo le dije a este amigo vámonos pa' las bodegas a echar un trago a la fresca que aquí hace calor. Mira que estamos a ciegas, baja con cuidado. Ya te lo he dicho antes. Apura bien hasta el final que es de mi pueblo Castillo de Don Juan. ¡Bravo! Muy bueno. Pues esta es tu canción. Membruja el murmullo del río y del monte. Salimos de la bodega y nos vamos a casa de José Antonio. Nos espera una entrañable sorpresa. Sus hijos, Manuela, Luis y Elena son también músicos y cantan y lo llevan en el ADN. Asistimos a una velada inolvidable que sonaba así. Que empuja el murmullo del río y del monte. ¡Gracias! 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 Tú tienes que salir fuera! ¡Gracias! ¿Y hay que salir, ti? Pero viven en el pueblo... ¿Eso tiene mucha importancia para vosotros? Yo creo que es estupendo. Yo he vivido en el pueblo toda la vida, hasta los catorce años, sampai el colegio, y luego vivo fuera. Y yo creo que el que no vive en el pueblo se pierde algo. Hay dos vidas, la ciudad y el pueblo. Si vives en el pueblo, vas a conocer la ciudad, porque tienes que ir por fuerza, al final. y si eres de ciudad solo te falta el pueblo y yo creo que te falta algo se aprenden cantidad de cosas, es otra cultura y yo estoy encantada de que los niños conozcan esta vida del pueblo. Aunque tú dices que no eres un músico profesional las canciones que compones las cantan en tu pueblo y todo el mundo y además en todo el Valle de Lesgueva por cierto, ¿tú te consideras del Valle de Lesgueva? Yo para bajar a Valladolid todos los días cruzo el Valle de Lesgueva desde aquí a Valladolid o sea que me conozco todos los pueblos uno a uno, cuál va detrás cuál va adelante. José ¿qué te mueve para escribir y cantar canciones dedicadas a tu pueblo, algunas de ellas? Pues es un sentimiento que tienes desde yo, desde pequeño bueno ya como os he dicho antes desde que mi madre me cantaba a mí a mí ya me entraba el gusanillo de ir componiendo porque a ella le gustaba también cambiar las letras, las canciones y si no, si a una canción no se sabía una palabra pues no se la inventaba pues yo empecé a inventarme canciones y como siempre nos hemos acostumbrado aquí la costumbre era de subir a merendar a la bodega acabar de merendar y empezar a cantar luego si bajábamos a tomar café al bar seguíamos cantando por los bares pues digo, pues vamos a hacer unas canciones y las cantamos todos. Hasta aquí el arcón de esta semana recordad que en el Valle de Lesgueva no solamente se elaboran vino de calidad y se recuperan las viñas también hay una generación que está dispuesta a que no se pierdan las melodías y la sintonía en todo el valle os recordamos que podéis seguir disfrutando de historias todas las que os hemos contado en el arcón de hoy en el canal de Youtube de Castilla y León Televisión su revisión os va a permitir conocer mejor esta tierra que es la vuestra y la mía hasta la próxima semana